¿Qué tal amigos? Buenos días, a esta hora de la mañana nos encontramos en el centro de la ciudad de Esmeralda justamente con el personal de Cruz Roja Ecuatoriana, quienes están receptando los donativos acá en el centro de la ciudad. Bienvenida, buenos días. Buenos días, gracias. Nos encontramos del Banco de Sangre de la Junta Provincial de Esmeralda como todos los martes y jueves aquí en el Parque Central, 20 de marzo. Esperando que la ciudadanía colabore con la donación voluntaria de sangre. Sabemos que solamente son 450 ml la donación. No dura más de 20 minutos el proceso en el cual usted con su donación va a salvar tres vidas. Bueno, en todo caso, ¿cómo ha estado la afluencia de personas? ¿Cómo los recibe la gente cada vez que llega hasta este lugar? Bueno, como les decía, todos los martes y jueves estamos aquí. A partir de este mes hemos tenido más acogida. La gente ya se está acostumbrando a que siempre venimos martes, venimos los jueves. Entonces, hay más afluencia de gente para lo que había al principio del año pasado. Ya hay más colaboración de parte de nuestra ciudadanía. Bueno, lo que tiene que ver, por ejemplo, en el tema de la salud. Si usted dona sangre, ¿para qué es bueno para el cuerpo? Para nuestro cuerpo es la depuración de triglicéridos, la regeneración de glóbulos rojos. Y nos vamos a sentir mejor, sobre todo anímicamente, porque vamos a salvar vidas de personas que no conocemos, que es lo más importante. ¿Esto solo se hace aquí en el parque central, sino también en otros lugares? Sí, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, nos encontramos en la Junta Provincial de Esmeraldas. Los martes y jueves en el parque central y en el terminal terrestre. Los lunes vamos a tener desde el próximo mes un punto en el Hospital del Sur y los viernes nos encontramos en el Centro Comercial Multiplaza. Bueno, el tema de las parroquias, ¿cómo están visitando las parroquias, los recintos de la ciudad de Esmeraldas? Sí, en nuestras planificaciones mensuales tenemos una salida semanal a cada cantón. En la próxima semana quizás estemos en Atacames. Y el próximo mes, que es el mes del donante, para que tengan en cuenta el 14 de junio, es el mes del donante, es el día del donante. Vamos a estar en Atacames, vamos a estar en Borbón y en el Hospital del Sur también. Lo más importante es que esto es gratuito, ¿no? Claro, es gratuito. Recordemos que también tenemos beneficios cada vez que donamos. Con mi donación, que dura nuestro beneficio cada seis meses, nosotros vamos a ser beneficiarios de cinco componentes, para mí como donante, cinco para mis hijos menores de 17 años y dos para mis papitos mayores de 65 años, durante seis meses, ya que la sangre es un producto de corta duración. ¿Cuál es su mensaje a nuestra gente? Salvemos vidas, sobre todo sin ver a quién vamos a ayudar. Recordemos que la sangre no se fabrica, es algo que nosotros si no lo damos, no se lo puede conseguir. Es decir, los tipos de sangre más difíciles de conseguir en nuestra ciudadanía son los negativos. Y en estos momentos, nuestra provincia es una de las que más consume sangre y es una de las que menos dona sangre. Nos toca buscar sangre de otras provincias que nos colaboren, porque recordemos que somos una de las ciudades que más accidentes de tránsito tienen, así que somos una de las que más consumen sangre por el tema ginecológico y el tema de tránsito. Listo, muchas gracias. Gracias a la entrevista esta mañana con el personal del Club Roja Ecuatoriana, quienes están aceptando las donaciones acá en el centro de la ciudad, justamente en el Parque 9 de Octubre. Aquí los están esperando para que ustedes puedan llegar hasta este sitio y ser una persona muy atenta y muy amable con nuestros hermanos enmeraldeños y quienes requieren de sangre, precisamente. Les hablo de manera personal, esto es algo que ayuda muchísimo, no solo a la salud, sino también a nuestros familiares. Tenga usted el chile de día.